Conoce el día en que Sergio Sende le acomodó un soplamocos a Facundo. Bienvenidos a Noticias Radioactivas. Corría el lejano año 2003, si ustedes son observadores se darán cuenta que aún Facundo tenía cabello. El internet no era como lo conocemos ahora y Televisa anunciaba esta noticia como el importante suceso que mantenía la nación al pendiente de Facundo. Y eso lo digo por si alguien creo piensa que alguna vez Televisa fue una buena empresa. La respuesta es que no. Desde su aparición han hecho y producido puras pendejadas. Total que Facundo en su eterno personaje de chico irreverente que en ese momento de alguna manera se toleraba pues era un chamacón de 20 años. Hoy a sus más de 40 uno dice pinche chiquirruco ya cámbiale. Pero bueno, Facundo acompañado de un camarógrafo se aventuraron a grabar en los oscuros pasillos de Televisa. Bueno, no estaban oscuros pero es para crear suspenso. Donde el comediante estaba de cacería de famosos. De esas veces que te quedas sin ideas para un programa y te sales a ver que cae. Fue cuando Sergio Sendel entra en escena y Facundo con la ignorancia que lo caracteriza creyó haber encontrado en el actor el pichón que estaba esperando para darle contenido a su patético show. Y vaya que se lo dio. Pues no sé si conocen el famoso dicho, perro que ladra, no muerde. Pues no es el caso, pues Sendel ladra y también muerde el cabrón. Quién sabe qué demonios le pasa, pero él parece el canelo, a todo mundo le quiere romper la trompa. Yo si veo a Sendel en los pasillos o donde sea, ¿para qué madres me le acerco a ver para qué? Si lo más seguro es que me parte el hocico y qué necesidad hay la verdad de andar con el hocico todo floreado. Pero la necedad de Facundo se le manifestó y en su afán de hacerle la broma dicen los que vieron que Facundo le paró el alto y Sendel simplemente lo ignoró. Cuando el actor ya iba algunos pasos adelante, a Facundo se le ocurre la gran idea de gritarle, vente güey no seas puto, con esa pinche voz de diarrea que tiene y creo que fue lo que más le irritó. Sergio Sendel, ¿qué se viene? En el buen sentido de la palabra sí lo digo porque ya los conozco como son. Total que desea que el actor al escuchar eso que da la media vuelta y exclamó, no me digas puto y huevos que le suelta un cachetadón que le sacudió los premolares y algunos molares también. Dicen que hasta el ratón de los dientes salió de una alcantarilla creyendo que mínimo si se llevaba un par de dientes de Facundo. Pero no, una vez que Facundo recibió la camorra de inmediato se le pusieron los ojitos cristalinos de esas veces que quieres llorar pero el orgullo te dice que aguantes hasta el final. Pero su voz quebrada también se hizo presente, síntoma inequívoco de que había perdido la batalla pues el soplamocos finalmente lo hizo llorar. Y eso que solo fue una cachetada, imagínense si se le hubiera madreado bien. Me lo dejan peor que a mi Fabiruchis y entonces sí, el ratón hubiera hecho un festín con todos los dientes del maleducado conductor. Total que de inmediato pensé ya ven como es uno de criticón y metiche. Pues no que muy van del Facundo, no que muy barrio, no que muy irreverente y al primer madrazo lo hicieron llorar al cabrón. Solo se le escuchó decir perdóname, yo pensé que te llevabas, por favor ya no me pegues, ten piedad, te lo dije en buena onda. Pues en buena onda ahí te va otro chingadaso. Bueno eso ya no pasó pero hubiera estado bueno. Pues si se van a romper la cara, háganlo bien. ¿Qué es eso de una cachetada? Ni mis primas se pelean, así no mamen. Lo que sí debo resaltar es lo bien que funcionó el cachetadón. Pues en cuestión de segundos Facundo pasó de ser un loco irreverente a una persona de lógica y razón. Total que Zendel solo le dijo no me faltes al respeto. Ah no, ese fue el otro pendejo este, Yáñez. Que ahora que lo pienso estaría bueno un combate entre Zendel y Yáñez y a ver cómo se baila esa. Igualitos de rucos violentos hijos de la chingada. Los dos con complejo de Rocky. Ya me dio panzones para que no haya problema en la ceremonia de la báscula. Pero de momento eso es solo un sueño. Si Zendel no fuera tan mamón, los historiadores lo tildarían de héroe. Pues darle su merecido a Facundo es una oportunidad que muchos hubiéramos deseado tener. Al final, cuando las aguas se tranquilizaron, una reportera buscó a Zendel para que diera su versión. Eso sí, la mujer con una actitud pasiva. Muy mansita la vieja, pues ha de haber pensado no me vaya a romper la madre a mí también. Y no la juzgo, ni mucho menos la critico. Al contrario, hizo muy bien. Pues mi Zendel, si algo debo reconocerle, es que no discrimina para soltar candela. No le importa sexo, he dado condición social a la garra parejo. Le vale madre. No queda más que esperar al karma, pues el que mata puñaladas no puede morir a besos. Y a todo marrano, le llega su taquero. Saludos y hasta la próxima.